Hola a todos, con mi rostro hidratado y limpio voy a comenzar con este lápiz en color nude A trazar una especie de sketch de lo que sería mi calavera, o sea a marcar ciertas áreas en donde van a ir los huecos y así Yo estoy siguiendo, bueno me estoy basando en una fotografía que saqué de internet y pues ahí es como temporal O sea es más o menos para darme una idea de lo que voy a ir haciendo Ahora decidí marcar con un lápiz delineador en color negro los huecos de mis ojos, bueno los ojos de la calavera Y lo que sería la nariz, esto pues igual para hacer como una guía de las áreas que van a ir pintadas en color blanco Y las áreas que van a ir en color negro Los huequitos de los ojos pues no deben de ser perfectos y según la foto que yo estaba viendo Pues son como muy irregulares, es como un esqueleto, no es perfecto Entonces no hay que estresarse porque uno sale más chiquito que el otro o así Voy a ir rellenando todas las partes blancas de mi esqueleto o mi calaverita Y con un pincel más delgadito voy a hacer la parte de la nariz para evitar pasarme en las áreas que marqué con el color negro Yo quería que el color blanco fuera bastante opaco, o sea que no se viera mi piel Entonces apliqué otra capa para lograr esto Y comencé a rellenar con un lápiz el área de mis ojos o los huequitos de la calavera Pero me di cuenta que era mucho más rápido si lo hacía con la pintura Que decidí que no fuera la pintura más bien sino delineador en gel negro Y esto para evitar que se me fueran a hacer pliegues en los párpados Y también para que el color fuera más intenso La pintura que yo tengo no es de la mejor calidad Entonces pues el delineador me da un tono mate y aparte me da súper intensidad como pueden ver Para la zona de la nariz estoy utilizando un pincel súper delgadito De hecho es un pincel para hacer delineado de ojos Entonces es una puntita muy finita Estoy trazando primero esa parte que es más delgadita Y después con un pincel más gordito ya rellené todo el espacio de la nariz Pero pues la nariz es irregular Las líneas de igual forma que los ojos no son perfectas Y eso le da más carácter de calavera a nuestro maquillaje Ahora para esta parte de los laterales de mi cara Pues como pueden ver estoy rellenando de pintura blanca esas zonas Y trazando la línea negra Y con sombra negra empecé a hacer como un difuminado Pero van a ver que lo cambié después Hice otra cosa y tapé eso Pero bueno quería dejarlo así porque más adelante se ve que ya está hecha de este modo Entonces para que no se fueran a confundir o pensar que me salte un paso Aquí vamos a comenzar con algo muy importante que son los dientes de la calavera Y siguiendo la forma de mi rostro Tracé una línea vertical justo por el centro de mi boca Y de ahí comencé a hacer más rayitas Siguiendo más o menos el mismo grosor de cada lado Primero las de un lado y luego me seguí hacia el otro lado Yo estaba viendo una fotografía Entonces más o menos tenían la referencia de cómo hacer esa línea Pero pues es como siguiendo la línea natural de mi rostro Y extendiéndola como una sonrisa hacia los lados Y yo la hice esto con delineador en gel negro Y iba tomando muy poquito producto y arrastrándolo Y así pues puedes evitar que te quede un manchón o una línea que no quieres Pero de igual forma más adelante va a haber otro paso que ayuda a disimular todos esos errores Que puede ser que tengas o que yo tuve muchos Y hacerlo más bonito En esta parte estoy palpando más o menos mi huesito de los pómulos Y comencé a trazar una línea súper irregular Para conectar como que la mandíbula Esto es un paso como medio complicado Pero a la vez está sencillo porque no tiene que ser perfecto Ni tampoco tienen que ser iguales los dos lados Como ven yo los hice muy diferentes y luego me equivoqué Y simplemente le tallé tantito la pintura Y ya se difuminó Este igual yo estoy viendo la fotografía Y me estoy dando una idea más o menos de cómo debe de ser Estoy viéndome en el espejo y comparando los lados Para ver este pues que tampoco queden tan tan diferentes Aquí estoy trazando una partecita muy simple Que es como que el contorno de la calavera Pero le da mucha profundidad al maquillaje Y como ven esta es la parte que les había mencionado anterior Que tapé ese hueco Y pues hice ese como margen de color negro En donde había marcado las partecitas de mi mandíbula Aquí vamos a comenzar a darle más detalle a esta parte de la mandíbula Y pues con sombra negra y una brochita Estoy intentando Pues estoy aplicando más bien la sombra Y como arrastrándola Para hacer como un difuminado en el área Uy cómo explicarlo Hacia mis dientes Difuminando así como hacia mis dientes Tomé pintura blanca Y estoy pues medio manchando Porque no es perfecto lo que hice ahí Pero estoy manchando todas mis orejitas Y después les voy a aplicar un poco de la misma sombra negra Así como también a manchoncitos Ahora con un pincel muy muy delgadito Voy a comenzar a remarcar como el centro de los dientes Y voy a ir también como arrastrando la pintura Hacia arriba en los dientes de arriba Y hacia abajo en los dientes de abajo Esto es como para hacerlos más grandes Que se vea más prominente Esa sonrisa de calaverita También voy a remarcar esa línea Que divide La dentadura superior e inferior Es importante que contemos nuestros dientes Y que tengamos la misma cantidad De los dos lados Porque si no se vería como chueca La sonrisa de la calaverita Ahora con un pincel para difuminar Y sombra negra Estoy haciendo pues manchoncitos Sobre las divisiones de los dientes Y ahora con un pincel angular Tipo para ceja Voy a hacer una especie de La letra V En el inicio de los dientes superiores O sea Estirando la línea que ya habíamos hecho Vamos a ir fumando como una letra V En el comienzo de la dentadura Y para la parte de abajo Estoy simplemente como estirando esas líneas Con sombra negra Entonces Lo que yo quiero hacer aquí Es que se vea como sutil y degradado Esas líneas Entonces voy aplicando poco a poco La sombra Hasta conseguir Pues como la intensidad que yo quiero Una vez más remarqué esa línea Que divide las dentaduras Y le apliqué un poco de sombra negra Difuminando Si notan hacer eso como manchon Hace como profundidad en los dientes Ahora con el gel delineador Estoy reaplicando una vez más En el inicio de los dientes O sea Donde hacen contacto Como que los dientes de arriba y de abajo Ahí estoy aplicando Para Pues que se vea más notorio Como que son dientes Ahora con sombra negra Y el mismo pincel angular Estoy trazando como Una especie de línea Siguiendo lo que ya había hecho En el área de la mandíbula Y después le voy a aplicar Sombra negra Y lo voy a difuminar Bastante Y luego le voy a volver a aplicar Y le voy a difuminar otra vez Hasta que quede Bien intenso el color Aquí pueden ver que estoy como Difuminando todos los bordes De lo que había hecho En la mandíbula Pues nada más es con sombra negra Y en pincel gordito Ahora estoy haciendo cara de enojada Y estoy trazando Todas las líneas de expresión Que se me notan Y las que veo en la fotografía Que estoy En la que me estoy basando Del dibujo Este Con el pincel bien delgadito Y es con gel delineador Por debajo de los ojos También estoy haciendo estas líneas Como Como expresión Pero Pues en la calavera Es como que están craqueladas Ahora como ya lo hice anteriormente Estoy difuminando los bordes De Todas las áreas Que dibujé Y esto Lo estoy haciendo con sombra negra Simplemente Aplicándola en el bordecito Y tallándola Difuminándola Este Hasta que Me quede como el área esfumadita Y estoy como manchando las zonas Y hice unas grietitas Con un pincel muy delgadito Simplemente Son como Rayitas En zig zag Y En el área De De los ojos Donde había hecho Las líneas primeras Estoy haciendo más Gretitas La calavera Pues es hueso Entonces como que Se craquela Y pues es lo que estoy Intentando hacer Le estoy aplicando Poquita sombra Negra De la misma que utilicé Y sobre todas esas Línecillas Que hicimos Pues para sombrearlas Y hacer contraste En lo que es blanco Y esas partes Que están como Agrietadas Para la zona de los ojos Apliqué un poquito De sombra negra Igual Para evitar que se me fueran A hacer pliegues Y matificar un poquito También lo apliqué En la nariz Y pues básicamente Hemos terminado Espero haberme explicado De la mejor forma posible Y pues te deseo Una muy feliz fiesta De Halloween Que te la pases Súper padre Que te diviertas mucho Y que tu maquillaje Se vea súper padre Si te gustó el video Por favor regálame un like Y suscríbete a este canal Muchas gracias por estar aquí Y nos vemos en el próximo video Bye